El trabajo para el Cyber Monday arranca con nuestros clientes ayudándolos a setear todo el modelo de integraciones para dar alta a los envíos. Termina pasando que en el Cyber Monday nuestros clientes en algunos casos duplican o crecen significativamente en envíos y nuestro primer trabajo con ellos es redefinir la infraestructura que necesitan para que ese proceso fluya. Después durante el evento y semanas previas, propiamente el equipo de TI, lo que tratamos de hacer es tocar lo menos posible los sistemas, no estar subiendo a producción desarrollos nuevos y entramos en lo que llamamos freeze, que es por 15 días que dura el evento, destinamos todos los recursos al seguimiento de la diaria y junto con eso la corrección de algún bug que pueda haber durante el evento. El evento para nosotros representa una semana más de distribución. El desafío de eso es que se da con la continuidad del negocio. Entonces uno recibe alrededor de 800.000 o 900.000 envíos adicionales y al mismo tiempo tiene que cumplir con los restos de los compromisos. Los esfuerzos están dados en tener más semirremolques, abasteciendo nuestras sucursales, en tener más gente distribuyendo y por supuesto en ser mucho más veloces en el procesamiento de la carga para que en promedio los envíos que entreguemos ninguno supere los dos días de distribución. Gracias. 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 Gracias.